¿Cuál es la primera evaluación de lo que ha sido este año y medio? Lo primero que puedo decir es que se conformó un equipo de trabajo, en primer lugar con el Intendente y el Gabinete, un equipo de trabajo muy transversal, donde cada departamento tiende a no mirarse como una chacra o un mundo aislado, sino a pensar el componente de tu departamento, en el caso de nuestra cultura, en el marco de la mirada sobre toda la ciudad. Esa transversalidad hace que cultura, que de por sí es transversal a toda la vida de una ciudad, la cultura, y el equipo que se armó, que también es un equipo bien interesante, con experiencias diversas y con un gran compromiso, hace que este tiempo haya sido muy intenso y muy fructífero. Quiere decir, no nos costó tanto entender las lógicas, porque muchos de nosotros ya estábamos vinculados con la Intendencia. Eso hace la diferencia. Si vos llegás a un lugar como este a gestionar y no tenés idea de lo que es gestionar dentro de la Intendencia, se te puede complicar. Yo creo que eso contribuyó a que todos pudimos enseguida comenzar a implementar el plan de gobierno, pero a su vez hacer los primeros diagnósticos. Otra de las cosas que fueron para mí claves y que son claves, es la decisión de estar muy en contacto con las casi 56 unidades del Departamento de Cultura, unidades desde un teatro Solís, el Planetario, un museo, una biblioteca, estar en contacto directo con todos, reunirnos con todos. Yo recorrí todas las unidades del Departamento de Cultura, visité a todos los funcionarios, pero a esa vez un contacto directo con la ciudadanía. Es decir, estar en el territorio, hablar con la gente, escuchar las demandas de la gente. Creo que si vos conocés el territorio, trabajás en el mundo de la cultura, escuchás a la gente, estás en los lugares y ves cómo encarar esta planificación estratégica, la verdad que ha sido súper rico e intenso este tiempo de un año y medio y nos permite una proyección estratégica en los años que nos quedan. ¿Cómo es la relación con el propio Intendente? Bueno, tomando en cuenta que en Montevideo las críticas de pronto están centradas para otros departamentos o las críticas o la preocupación o la mayoría de las consultas que están vinculadas con la basura, la iluminación, ¿cómo lo vivís ese vínculo con el Intendente en un departamento que en los hechos aparenta no dar demasiados problemas? A ver, el Departamento de Cultura es de los departamentos con los espacios públicos de mejor rankeo de opinión pública. Cuando la gente tiene que opinar sobre qué es lo que está bien de la Intendencia, cultura y los espacios públicos es lo primero que aparece. Ahora, si lo peor es la limpieza, ni los espacios públicos ni la cultura son independientes de esto. Lo que nosotros estamos tratando justamente en todos los departamentos es que la cultura sea un eje de transformación transversal para que hasta el tema de la limpieza mejore. Quiere decir, si ahora, por ejemplo, Prosecretaría encara el tema de la intervención artística de los contenedores para que la gente en los territorios se apropie más de esa isla de contenedores y diga qué lindas quedaron, vamos a cuidarlas, eso tiene que ver con la cultura también, con la cultura del artista que interviene, pero también con la cultura tuya de andar con una bolsita y de no tirar el papel en la calle. Entonces, nosotros definimos dos ejes que tienen que ver con los ejes estratégicos del Intendente, el programa del Intendente. Uno es la descentralización cultural, otro es la inclusión dentro de la cultura, inclusión a la diversidad cultural, a la diversidad de género, al respeto a la mujer y a su lugar en la cultura y en la sociedad. Y eso también tiene que ver con un comportamiento social vinculado a la limpieza, vinculado al tránsito, vinculado al transporte público. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de trabajar de una manera en donde un tema es dependiente de otro. Quiere decir, no pensar solo el Departamento de Cultura como resolviendo sus propios temas, sino decir, bueno, si está bien valorada las acciones culturales, si está bien valorado los espacios públicos, ¿qué podemos hacer para contribuir desde ahí a que los otros problemas también mejoren? Esa es la estrategia que Daniel nos ha planteado y que las compañeras y los compañeros del gabinete estamos trabajando en ese sentido. ¿Cómo definirías el vínculo con el propio Intendente Daniel Martínez? Muy bueno. Primero porque el hecho de que el Intendente Martínez haya planteado un gabinete paritario nos dio lugar a las mujeres en puestos de toma de decisión. No hay nada más importante para el cambio de la situación de una mujer que ese. Que la directora de acondicionamiento urbano, nada menos que trabaja todos los temas de urbanismo de la ciudad. La directora de ciudades inteligentes y resilientes, que va a cambiar la matriz de la forma en que se gestiona. La directora de políticas sociales de la Intendencia. La directora de cultura, la directora de la asesoría de género estén sentadas en el gabinete dialogando con movilidad, dialogando con otras zonas que están dirigidas por compañeros varones, hace que la mirada cambie. Y además es un intendente muy organizado, muy ingeniero en el sentido del respeto por la planificación estratégica, que si vos tenés ese perfil te llevas muy bien con Daniel, porque lo que Daniel nos pide es eso, es planificación estratégica, procedimientos. O sea, todos sabemos para dónde vamos, todos sabemos a dónde queremos llegar cuando termine el periodo de gobierno. Entonces, es bueno, es fácil trabajar con Daniel. Y yo fundamentalmente, una de las cosas que siempre cuento de cuando Daniel me ofreció el cargo, un cargo que yo no lo tenía para nada en mi panorama mental como posible, es que justamente como mujer de la cultura y como mujer que siempre ha peleado porque las mujeres tengan lugares y decisiones, cuando a una mujer le ofrecen algo hay que decir que sí, por más que te complique la vida, por más que te cambie tu plan de vida, no importa, pero tenés que hacer el trabajo, tenés que probar que las mujeres podemos hacer estos trabajos. Y respecto a, ¿hay una coordinación entre las mujeres del gabinete? ¿Hay una coordinación en particular? ¿Hay como un gabinete de género? Sí, nosotros llamamos nuestra bancada femenina. Sí, por supuesto que lo hay, por supuesto que nos reunimos y por supuesto que pensamos y discutimos y conversamos juntas y nos vamos a comer juntas y porque sí hay que trabajar para cambiar una cultura institucional. Para ponerte un ejemplo, cuando asumimos todas, todas tuvimos que pelear para que las resoluciones nos llegaran en femenino porque venían a nombre del director o el cartel en la puerta de la oficina, toda la cultura institucional de la intendencia es el masculino, director de y todas peleamos para poner la A en la puerta de nuestras oficinas. Y alguien podría decir, es una lucha menor, no es menor, tiene que ver con lo simbólico, porque las violencias también son simbólicas, porque las marginaciones simbólicas a veces son tan importantes como las concretas. No voy a minimizar la violencia concreta que es lo peor que nos está pasando, cuando vivimos en una emergencia nacional, pero también hay que contribuir a que el lenguaje cambie, a que la institución cambie. Entonces sí nos juntamos, pero sí somos un equipo de mujeres muy comprometidas, muy entusiastas y creo que estamos contentas de poder también apoyarnos entre nosotras. Y respecto a los, tú decías, bueno, al intendente le importan mucho los planes estratégicos, la gestión, saber hacia dónde se va. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es ese modelo de una intendencia del Frente Amplio después de acumular 25 años de gobierno y va para 30? Sí, claro, justamente ese mejor Montevideo tiene que ver con una ciudad que tiene que pensarse en otro contexto, que tiene que pensarse después de mucho tiempo de una fuerza política estando en el gobierno. En el caso de cultura, por ejemplo, una de las cosas claves es justamente el fomento a la cultura comunitaria, a la cultura local, al tercer nivel de gobierno. Es decir, bueno, ya no podemos pensar las políticas culturales solo en el centro de la ciudad, sino que tenemos que ver qué culturas tenemos que fomentar y apoyar en un pequeño barrio, en un municipio, en un comunal y con un grupo comunitario que está planteando un lenguaje y una forma de mirar el mundo. Entonces, la gran articulación entre esa descentralización cultural que ya no se piensa como hace 20 años atrás en llevo la cultura al barrio, sino es que el barrio tiene su cultura, que es una gran diferencia de concepción. No desconcentrar la cultura, que hay que hacerlo. O sea, está buenísimo que la nueva directora de la orquesta filarmónica, primera mujer que dirige la filarmónica, diga, la mitad de mis conciertos son en sala, la mitad son en los barrios, pero a su vez tenés que fomentar la música de la gente de los barrios. Es como ese equilibrio entre lo que algunos llaman la alta cultura, la cultura comunitaria, y todo lo que está conectándolas. Porque ese es el gran tema. No podés pensarlo como... Y otro factor en esto que decías de las dos décadas, más de dos décadas, tiene que ver también con la articulación con lo nacional. Es decir, el gobierno departamental tomó una cantidad de responsabilidades en políticas sociales y culturales enormes, tiene un gran peso como capital del país, pero una de las cosas que estamos trabajando con la Universidad de la República, con el Ministerio de Cultura, es empezar a evaluar qué competencias tienen que ser compartidas. Por ejemplo, todo el proceso que hace la EMAD hacia la Universidad de la República, no es porque la Intendencia quiera sacarse de encima la EMAD, es porque para la EMAD y los egresados de la EMAD y el Teatro Nacional, es mejor que esté en un ámbito correcto, que es el ámbito educativo terciario. La Intendencia es la Intendencia y tiene sus límites para tener un centro terciario. Esto en cada ámbito. Si las direcciones de cultura de los departamentos piden a la Comedia Nacional porque es el único elenco estable de teatro del país, pero es departamental, bueno, cómo el Ministerio de Cultura contribuye a una gira nacional de la comedia. Estar en la capital y tener tal dimensión de infraestructuras culturales con las políticas nacionales que tienen que abrirse a todo el país. ¿Y cómo está funcionando esa coordinación? Porque obviamente todo esto que se plantea implican recursos y en definitiva también ahí puede estar lo que se suele llamar la piedra en el zapato, ¿no? Sí, claro. El punto es que eso es una de las grandes líneas de trabajo que tenemos con el Gobierno Nacional. Es decir, desde cómo coordinamos con el SODRE para que los acotados recursos que cada orquesta tiene nos permitan funcionar, en el caso de más de dos orquestas, la nacional y la departamental, que comparten muchos músicos, bueno, si no coordinás los recursos públicos, si no optimizás lo que tenés, estás gestionando mal. Entonces, no es solamente gestionar bien lo tuyo, sino es articulado con lo nacional. Ese es el gran desafío. Por otro lado, la decisión que se toma en el diseño de todo el presupuesto de la Intendencia cuando el Intendente define el primer año de presupuesto, los dos primeros años de presupuesto, es decir, a pesar del ajuste para sanear las cuentas que era necesario, no cerramos un solo servicio cultural. No eliminamos nada. Lo ajustamos, lo acomodamos, lo sufrimos en ese ajuste y todo lo demás, pero no dejamos de dar ningún servicio. Y hemos hecho temporadas exitosísimas, hemos tenido récord de público, han habido una cantidad de acciones culturales nuevas, como el Festival de Intervenciones Urbanas, que se han hecho con poco dinero en relación a lo que, por supuesto, uno diría, debería ser un festival con millones, bueno, pero no se puede. De cómo hacemos para que la gente contribuya, se comprometa y se construya una cultura que no dependa solo de cuántos recursos tenés. Entonces, yo creo que ha sido un muy buen año y medio de trabajo con perspectivas, ahora que vamos a discutir otra vez el presupuesto, de poder apuntar a profundizar algunas líneas de trabajo, especialmente en el campo de la centralización cultural y en el campo de todas las políticas de igualdad e inclusión, que para mí es un gran debe del sector cultural. O sea, para mí el sector cultural tiene un gran debe en tomar el tema de la inclusión dentro de sus contenidos, su línea de trabajo, su mirada. O sea, no podemos... Si bien yo entiendo que, por ejemplo, desde un ministerio vos tenés que velar por el desarrollo de un lenguaje artístico, pero en una ciudad, en una ciudad capital donde tenés exclusión de gente del disfrute y del hacer cultura, vos yo tengo que ocuparme de incluir a esa gente. Entonces, ¿cómo tramitamos las tensiones normales que eso provoca? En la discusión presupuestal, ¿qué prioridades te has fijado? Bueno, la prioridad uno, que fue definida en el gabinete con el intendente y todos nuestros compañeros y compañeras del gabinete, fue que el eje uno de presupuesto del Departamento Cultural era descentralización cultural. En la medida que el eje uno y los objetivos estratégicos asociados están priorizados, nosotros priorizamos el no bajar un peso al... O sea, lo que pudimos hacer es no tocar el presupuesto. No lo pudimos aumentar, pero no lo tocamos. Tuvimos que ajustar en el resto de las actividades para que descentralización cultural mantuviera el mismo presupuesto que tenía. Porque hubo un ajuste grande de decenas de millones de pesos y justamente no queríamos que ese impacto lo tuviera el sacude de Casa Valle o lo tuviera un centro cultural barrial. Nosotros queríamos que eso no se tocara. Hubo que hacer un gran sacrificio en otras áreas para que eso no se tocara. Mi intención en la pelea presupuestal es que eso aumente. Otra cosa que se decidió es que todas las políticas de género e inclusión de colectivos con derechos vulnerados también son prioritarios a la hora. Se etiquetó en género en toda la intendencia el presupuesto. Por lo tanto, hay acciones concretas que se tienen que tomar y esos compromisos entraron en los compromisos de gestión. Es decir, los funcionarios o funcionarias tienen que tomar en sus políticas para recibir los compromisos de gestión esta mirada inclusiva. Y otra de las cosas que se tomaron como decisión es la construcción dentro de las magras inversiones que tiene el Departamento de Cultura, vamos a construir en el periodo un nuevo complejo sacude en el barrio Flor de Maroñas. Entonces, la idea es que, si bien nos faltan recursos, pero se van a poner ahí, se va a construir alrededor del Teatro de Verano de Flor de Maroñas, que es una infraestructura muy pobre, se va a hacer un gimnasio multifuncional y accesible, con rampas, con todo el equipamiento, con un Teatro de Verano a nuevo, con canchas alrededor. ¿Se puede decir que se han recuperado en algo las arcas de la intendencia? Eso es lo que se va a anunciar, el intendente va a anunciar en breve, pero sí, hicimos todos un gran sacrificio de ajuste y de buena administración para que los números se sanearan. Y yo creo que eso nos va a permitir fortalecernos para una proyección en los años que vienen. Eso para mí es lo fundamental. Y otra cosa que fue muy importante en el Departamento de Cultura es que se tomaron algunas medidas, como por ejemplo, el uso de convenios, esponsoreos, trabajamos con el Brogo en la temporada de ópera, trabajamos con las cuentas extra presupuestales en nuestras unidades de cultura, que es decir, todo lo que se recaudaba quedaba para el lugar, eso se proyectaba en inversiones. Creo que ahí es donde vos, administrando mejor, tomando ciertas medidas, podés utilizar los recursos públicos de otra manera. Entonces, por supuesto, que a mí me encantaría poder equipar todos los museos con más cañones, con cosas de realidad aumentada. O sea, las ideas están. Vamos haciendo lo que podemos. Arreglamos los techos del Museo Blanes, o sea, fue otra decisión. Arreglamos toda la eléctrica nueva del Teatro de Verano, que es un teatro público. O sea, tomamos decisiones de decir, vos dirás, no es para sacarse la foto, arreglar la eléctrica del Teatro de Verano, pero son 15 millones de pesos que se invirtieron en ponerlo a nuevo con un servicio que ahora vos te podés conectar con la mayor tecnología a ese teatro. Entonces, arreglar los techos del Blanes no es decir, ay, mirá qué importante lo que haces, pero es clave a la hora de mantener un museo patrimonial. Entonces, bueno, a mí me enorgullece hacer esas acciones. No se hace por la foto, se hace porque es importante para la ciudad. ¿Se puede decir que el carnaval en este momento es lo que puede estar creándole como mayores dificultades, porque hay muchos intereses en juego al Departamento de Cultura, que sea el carnaval hoy, que se ha convertido un poco en un problema en la medida que está la profesionalización, la televisación, los intereses de unos y otros, ¿cuál puede ser ahí el rol de la Intendencia? A ver, yo no creo que sea el mayor de los problemas. Yo creo que el carnaval es una parte fundamental de uno de los ejes estratégicos que tiene que ver con las fiestas populares y tradicionales de Montevideo. Y cuando decimos carnaval, nosotros hablamos de los corzos barriales, de todos los conjuntos de carnaval barriales, escolas de los samba, la red de escenarios populares, todos los talleres de esquinas que enseñan a oficios vinculados al carnaval, los desfiles y además el concurso. Es decir, el carnaval no es solo el concurso. Lo que hace más ruido, por supuesto, son cuando hay un conflicto con cómo pasó, con las llamadas que por suerte se solucionó, o como cuando hacemos un cambio vinculado con los ejes estratégicos, vinculado con el lugar de las mujeres y de los colectivos vulnerados, como el cambio del reglamento de reinas de carnaval, y hay resistencias lógicas vinculadas a conceptos conservadores o sobre que las reinas deben ser reinas de taco, coronita y mujeres de determinada medida y no pensar que las mujeres trans y las mujeres mayores tienen derecho a ser reina del carnaval, que es la reina de la alegría popular. Entonces, estos cambios generan resistencias. En mi opinión, en la medida que mediante la descentralización podamos fortalecer y empoderar las otras zonas del carnaval, esa tensión también se va a equilibrar. El Teatro Verano va a seguir siendo un teatro municipal. Nosotros creemos en el Teatro Verano como un teatro público de la ciudad. Eso es lo que creemos todos. Es el Teatro de la Ciudad donde se ve un concierto de rock, se ve una banda, todo lo que ustedes han visto en el Teatro Verano durante gran parte del año. Son muy pocos los meses que no funciona. El Teatro Verano no es solo el periodo del concurso de carnaval. Por lo tanto, en la medida que el Teatro Verano sigue siendo usado, sigue siendo valorado por la ciudadanía, ¿por qué dejaríamos de tener un teatro público al aire libre? Aunque, de pronto, la ECPU, bueno, planteé si, bueno, no podría ser una opción que pasara, que hubiera inversión privada y pasara a mano de privados. Siempre los privados tienen, además tienen derecho a decir quiero invertir, quiero aportar. Me parece que eso está buenísimo en la medida que las cosas se hagan mediante convenios como de hecho tenemos ahora. Ahora ellos tienen un convenio. Una cosa es decir, conveniamos para usar algo con determinadas contrapartidas. Otra cosa es decir, dámelo y yo lo uso y vos quedás afuera porque vos es la ciudad. Entonces, creo que eso es lo interesante. Yo insisto, esa tensión va a estar, yo conversé con Esper, con el señor Enrique Esper sobre el tema y le decía, a mí me parece genial si Daecu hace un teatro en una zona de la ciudad y construye una infraestructura. ¿Qué más queremos los montevideanos y montevideanas que tener nuevas salas, nuevos teatros, nuevos espacios? Es genial y en la medida que uno pueda colaborar con eso está muy bien. A mí no me parece, al contrario, me parece buenísimo como cuando, no sé si vos te acordás, se discutía que si estaba el Solís porque si iba a ser el Sodre y ahora se llenan los dos. O sea, que si mañana existen tres teatros de verano, yo estoy segura que se van a llenar porque los públicos existen, los artistas existen y la demanda está. En esta conversación, en esta decisión que involucra a la Intendencia, al Departamento de Cultura, ¿contás con el absoluto respaldo del Intendente? El Intendente ya lo ha declarado. Es decir, esto es un tema que ya apareció y el Intendente lo ha declarado. Nosotros invertimos, cuando asumimos, invertimos, ya te decía, de entre 15 y 17 millones de pesos en poner a nuevo esta infraestructura porque creemos que es una inversión pública necesaria para un teatro de la ciudad. Por lo tanto, si siguen las declaraciones del Intendente, podrán ver que esa es un poco la línea en la que estamos todos en el equipo de gobierno. Gracias. 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 Gracias.